Era un secreto a voces. Todos lo sospechábamos. El lujo y la ostentación de este exdiputado despertaban sospechas de un fuerte olor a podrido. Ahora sabemos que está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda porque hay indicios de que formaba parte de esa red de corrupción asociada al robo de combustibles. Se presume que este personaje era pieza clave del imperio del huachicol en nuestro estado. Ya han sido bloqueadas las cuentas bancarias de las empresas del grupo gasolinero Romcal, Tecmol de México y las estaciones de servicio La Morena, propiedad del extravagante personaje. Al exdiputado del PRI José Luis Romero Calzada le espera una larga noche de terror. Nadie saldrá en su defensa. A partir de ahora será negado hasta por los que se dijeron sus amigos. Ni el partido que lo llevó al Congreso local se atreverá a protegerlo. Conforme avancen las investigaciones, va a ser muy interesante enterarnos de quienes más formaban parte de su cártel.